La información contenida en este programa ha sido suministrada en su totalidad por los usuarios vendedores identificados en cada aviso clasificado. Este programa no es propietario de los artículos aquí ofrecidos ni los vende, tampoco participa en ninguna negociación, venta o perfeccionamiento de operaciones sino que sólo se limita a la publicación de anuncios clasificados de sus usuarios. Amor Amor La tarde comenzó cubriéndonos la piel y un cuerpo para dos. Te invito a comer la pizza que ayer, dejamos su hermana en el mantel, te invito a beber todo lo que quieras de mí. Te propongo vayamos al cine y besarnos entre mucha gente, compartir un refresco dos en nuestras bocas como un lago ardiente. Te invito a comer la pizza que ayer dejamos huérfana en el mantel, te invito a comer la pizza que ayer dejamos huérfana en el mantel, Te invito a comer la pizza que ayer dejamos huérfana en el mantel, te invito a beber todo lo que quieras de mí. Te propongo vayamos al cine y besarnos entre mucha gente, compartir un refresco dos en nuestras bocas como un lago ardiente. ежera Navegar Navegar De cara al viento, de cara al viento propongo este amor que es un derroche de sentimiento Pero aceptas mi amor como te lo propongo y te propongo De cara al viento, démonos un beso, vámonos al cine que no se termine este cariño tan nuestro Pero aceptas mi amor como te lo propongo, de cara al viento Amor, la tarde terminó y todavía no sobra tuyo Música De cara al viento, está propuesto navegar una vez a tu medida y darle sentido a mi vida Pero aceptas mi amor como te lo propongo, de cara al viento Suéltale las riendas a tu amante corazón y lléname de emoción porque sobretendo Pero aceptas mi amor como te lo propongo, propongo mi amor así, de cara al viento Con barreras, sin reproches, sin medidas, sin ataduras, sin rumbo Alegría, feliz y bello día tengan todas y todos mis amigos desclasificados Hoy es un día lleno de bendiciones, solo debemos perseverar, ser constantes, vamos a agradecerle a Dios por permitirnos un nuevo comienzo Estamos vivos, Cristof Hoy estaremos trabajando para todos ustedes, Cristof Longa en los controles y en la producción Quien les habla, Richard Palacios Te acompañaremos desde este momento y hasta las 9 de la mañana Este programa llega gracias a nuestros amigos de Sabores Playa El Ángel Electroautos y accesorios en negro Productos Cristal, recuerda Cristal con K Frigorífico y Exquisiteces L y L Nuestro número de contacto, 0424 836 5444 ¿Quieres vender o comprar? Pues estamos a tu entera disposición Así que puedes escribirnos, como te dije, el número 0424 836 5444 Vamos con este temazo, versionado en salsa Tremendo tema ¡Sube la columna en Cristof! ¿Qué casa te albergará? ¿En qué esquinas te pararte? ¿Qué barrio recorrerás? ¿Para hallarte? ¿Qué vecino te hablará? ¿Qué compadre irá a buscarte? ¿Qué amigo compartirás? ¿Qué vecino te oírtale? ¿Qué? ¡Subres! Yo me quedo con todas esas cosas pequeñas silenciosas Con esas yo me quedo Ya no quiero hablarte de otras cosas más lindas, más hermosas Con esas yo me quedo Que verde ha de deslumbrarte, que tierra con su humedad Sus olores, su humildad, va a faltarte Que parezca de bañarte, que sol te abrazará Que clase de libertad van a darte Yo me quedo con todas esas cosas pequeñas, silenciosas Con esas yo me quedo Ya no quiero hablarte de otras cosas más lindas, más hermosas Con esas yo me quedo Yo me quedo con todas esas cosas pequeñas, silenciosas Con esas yo me quedo Ya no quiero hablarte de otras cosas más lindas, más hermosas Con esas yo me quedo Yo me quedo con todas esas cosas Quiero que sepas que yo me quedo con esas cosas Que son tan lindas y preciosas Yo me quedo con todas esas cosas Y si te vas a ir, te llevas lo que tú quieras Que yo me quedo con las más hermosas Yo me quedo con todas esas cosas Me quedo con el mar, me quedo con el sol Me quedo con esta tierra que no la cambio por otra Yo me quedo con todas esas cosas Habrá otra esquina donde pararte, otro barrio recorrerás Serás cara nueva en la mesita Yo me quedo con todas esas cosas Y si consigues quien te acompaña Notarás que nuestro amor era otra cosa Yo me quedo con todas esas cosas Yo me quedo con todas esas cosas Yo me quedo con todas esas cosas Esas cositas silenciosas No se las cuentes a nadie Que son mías nada más Yo me quedo con todas esas cosas Me extrañarás Me extrañarás, te faltarán Las cosas tan sencillas que yo te supe dar Yo me quedo con todas esas cosas Si por alguna razón te arrepintieras Búscame que aquí me encontrarás 8 o 12 minutos 0 4 14 7 9 3 54 30 Vamos a enviarle saludos a nuestros amigos que nos llaman Desde Jorge Col Adriana Sánchez Pide un tema de Jerry Rivera Vamos a saludar también a Jesús Serra Reportando sintonía desde Carupano Y pide una salsa de Papo Rivera Vamos a saludar a nuestros amigos también de Las Guevaras Saludos a la gente de Caripe, Puerto La Cruz, Cumanacoa Y también a nuestros amigos de Carupano Son las 8 y 12 Y recuerda 0 4 24 8 36 5 4 4 4 ¿Quieres vender o comprar? Estamos a tu entera disposición Ahora sí, Cristof Déjalo que cante, por favor Sobredosis de pasión por ti Sobredosis de calor intenso Nos sentimos en un mar sutil Tú conmigo agiganta dos cuerpos Y nos damos sobredosis De emociones excitantes Sobredosis, sobredosis No logramos saturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo La penura juega con tu piel Y tus ojos tienen brillo loco Nos sorprende un nuevo amanecer Y sentimos nuestro tiempo corto Y nos damos sobredosis De emociones excitantes De emociones excitantes Nos tenemos uno al otro Y no logran desaturarnos Sobredosis de amor Sobredosis de pasión Tú conmigo, tú conmigo, tú conmigo Sobredosis de pasión 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 que te entregas de cuerpo entero. Y amarnos libres, sin compromiso, porque me gusta tu amor intenso. A cualquier hora, sentirnos presos y darnos siempre la sobredosis. Vamos a colocarle calidad a su mesa con frigoríficos L&L. Surte tu negocio, surte tu hogar con los perfectos cortes, ese extenso surtido que tiene para la semana. Entre sus cortes está el solomo, la punta trasera, el muchacho redondo, las carnes para guisar, para moler y lo mejor, te muestran el corte antes de picarlo. Ve a aprovechar el día de hoy que tienen esos excelentes precios para ti. Y también te ofrecen todo lo que necesitas para tu parrilla, el chorizo, chorizo de ajo, el picante, la morcilla, la chinchurria y hasta el carbón te lo tienen. Conócelos, ellos están ubicados en la calle Girardot de la Asunción, subiendo de la bomba cocheima justo al lado del antiguo tránsito de la Asunción. Aceptan tarjetas de créditos, débitos, estatiques, así que no lo pienses más y deja de hacer esas largas colas para comprar la carne o el pollo. Hablando de ese pollo, allí conseguirás también la pechuga, los muslos, pollos picados, molidos. También conseguirás las famosas chupetas de pollo. Cuentan con una sección aparte donde conseguirás esa gran variedad en víveres y hasta el agua en mineral en botellón te la tienen. Visítalos, ellos están en la calle Girardot de la Asunción, subiendo de la bomba cocheima al lado del antiguo tránsito y puedes hacer tus pedidos a través del 02-95-242-0065. Oye, tienes entonces a la gente de frigoríficos y exquisiteces L&L. También vamos a hablarles de sabores playerángeles. Vamos a sorprender a nuestros seres queridos con ese bello arreglo frutal. Si original, puedes obsequiar un bello corazón de fresas cubiertas con chocolate, un buque de frutas, por ejemplo. Un niño cumpleaños, si no quieres regalarles esos chupeteros, pues puedes colocarles las brochetas de fruta y esos niños van a estar felices. Todas estas frutas están cubiertas de ese chocolate blanco, el de leche o también el famoso bitter. Gana puntos con tu pareja, puedes regalarles ese buquet de fresas. Lo más importante es que al final de la tarde o en la noche, pues pueden comérselo juntos. Qué bueno, de verdad, tener a nuestros amigos allí de Sabores Playel Ángel. ¿Quieres ver todas sus creaciones? Pues búscalos en el Instagram Sabores Playel Ángel o llámalos al 0416 928 6536. Horario de atención de lunes a sábados de 9 a 5 de la tarde. Ahí tienes entonces a nuestros amigos de Sabores Playel Ángel y puedes buscarlos en su Instagram Sabores Playel Ángel. Son las 8 y 18 y vamos con más. Recuerda 0424 836 5444. Dígalo ahí, Jerry. He venido para hablarte y de mis cosas contarte, que conozcas de mí, sí, sí. Por mi edad tú me dejaste, que por niño lo que hallaste, que comienzo a beber y no es así. Otras mujeres he amado, he sufrido y he llorado, y he vivido lo más dulce del placer. No soy niño empedernido, no me juzgues te lo pido, reconoce que el amor llegó esta vez. Soy cara de niño con alma de hombre, quiero amarte para siempre, pero tú no me respondes. Soy cara de niño con alma de hombre, vengo donde me te reto y hay amor pa' que resolveré. Otras mujeres he amado, he sufrido y he llorado, y he vivido lo más dulce del placer. No soy niño empedernido, no me juzgues te lo pido, reconoce que el amor llegó esta vez. Soy cara de niño con alma de hombre, vengo donde me te reto y hay amor pa' que resolveré. Yo no soy tan niño, tengo alma de hombre. Soy cara de niño con alma de hombre, ay con alma de hombre, yo quiero amarte para siempre, pero tú no me respondes. Soy cara de niño, soy cara de niño con alma de hombre, cariño. El amor no tiene edad y yo te quisiera amar, déjame tratar entonces. Soy cara de niño con alma de hombre, yo no soy tan niño y te invito, no me juzgues por mi cara, reconoce bien mi alma. Soy cara de niño con alma de hombre, pero si un día me das la oportunidad de amarte, hasta puede que te asombres. Soy cara de niño con alma de hombre. Yo te quiero demostrar lo que siento por ti, pero tú no me respondes. Soy cara de niño con alma de hombre. Con alma de hombre Y en las cositas del amor hasta puedo yo enseñarte Soy cara de niño No soy niño empedernido, no me juzgues te lo pido Con alma de hombre Por si lo quieres saber, muchacha mucho he vivido Soy cara de niño Tú me juzgas por mi cara, por mis años sin saber Con alma de hombre Reconócelo mi vida, que el amor llegó esta vez Hablemos de electroautos y accesorios El Negro Y ustedes solucionan cualquier problema eléctrico que pueda presentar ese vehículo Ellos cuentan con el servicio de escáner Que esto detecta de inmediato que pieza está dañada Pues así vas a evitar comprar repuestos innecesarios También te ofrecen la venta e instalación de sistemas de alarmas Cuentan con marcas reconocidas que te garantizan ese buen y efectivo funcionamiento Así que protege tu inversión, protege tu vehículo, tu moto Con los amigos de electroautos y accesorios El Negro Ellos instalan todo tipo de sistemas de seguridad Tienen ese gran stop en alarmas Sistemas cortacorrientes, sensores de movimientos, trancapalancas Ellos te brindan la asesoría necesaria Para que tú puedas proteger esa inversión El número de contacto El 0295-297-2099 Y puedes ubicarlos en la avenida principal del Espinal Frente a la urbanización Cerro Mar Aquí mismo en la isla de Margarita Y por supuesto puedes preguntar ahí por El Negro Por el pana Rodolfo Padilla Y dile que vas de parte del equipo acá De la Neo Espartana Y por supuesto por nosotros La gente de Clasificados 105 Oye, tengo un programa en la cabeza, Cristóf De lo que estamos haciendo Y cada vez que voy a decir el programa de nosotros Se nos sale aquel, vale Se me viene el otro a la mente, chicos Vamos a hablar también de productos cristales Ellos tienen ese multiuso bactericida Más que un desinfectante Este tiene el poder antibacterial Entre sus propiedades y con ese uso continuo Vas a eliminar las chiripas, cucarachas, hormigas Así que protege tu familia, tu hogar Con los productos cristales Ellos tienen el blanqueador bactericida Esto permite que las piezas de tu hogar Queden con ese efecto inmediato, blanquito Haz la prueba Tienes una cerámica en tu baño Manchada con hongos Como puedes colocarle la cantidad que te recomiendan Y verás de inmediato ese cambio Puedes conseguirlo en los abastos de confianza En esas grandes cadenas de supermercados Y si quieres hacer tus ventas al mayor Toma nota de este número 0426-387-8092 Y al 0295-989-3019 ¿Quieres saber más sobre nuestra gente Y nuestros amigos de Productos Cristal? Búscalos www.productoscristal.com Son las 8 de 25 Y vamos con esto Tema viejísimo, Cristóbal Yo estaba que Estaba como en tercer año, creo yo Eso fue hace año Y ahí está, todavía vigente Te apuesto que más de uno en la camionetica Lo va a estar bailando Y a quien no le trae recuerdos a este tema Sube el volumen al señor David Esta calle Trae recuerdos, soy de ti Que no logro abandonar Por más que quiera Trae recuerdos tan lejanos, soy de ti Cada esquina creo ver tu rostro Señalarme No hago caso No hago caso y aunque trato De olvidarte Mi cabeza más se empeña En recordarte Esta calle fue tan nuestra Que ya nos quedó Cada parte de ella es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho Y en cada puerta creo ver tus labios Mi deseo Frente a aquel nuestro hogar Viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Trae recuerdos el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel Aquel viejo motel De pobres luces De todos el peor Como palacio no creía nuestro amor Me asoman lágrimas que brillan al caer Esta calle fue tan nuestra Pequeña nos quedó Cada parte de ella es reflejo De tu cuerpo Al ver las luces veo tus ojos Y en los balcones veo tu pecho Y en cada puerta creo ver tus labios Mi deseo Frente a aquel nuestro hogar Viejo motel Muy lentamente te repaso en mi memoria Aquel viejo motel Trae al recuerdo el día que te hice mujer Tú te negabas yo insistiendo Pero después fuimos cayendo Al dulce abismo que pretendes esconder Aquel viejo motel De pobres luces De todos el peor Como palacio no creía nuestro amor Me asoman lágrimas que brillan al caer Aquí en nuestro lugar Me quedaron tantos recuerdos Siendo el único testigo De lo que juntos hicimos En una noche de pasión Aquí en nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Tú te negabas yo insistiendo Pero los dos Sediendo este amor Aquí en nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Que yo te hice mujer Es lo que quieres olvidar nena Y no has podido Donde quedaron tantos recuerdos Acuadí en nuestro lugar Donde quedaron tantos recuerdos Donde quedaron tantos recuerdos Neo Esparta 105.5 FM Publicidad Escuche este y todos los sábados de 9 a 10 de la mañana Proa al Abierto Cultura General Historia Variedades Temas de actualidad Enalteciendo nuestros valores y nuestra música Proa al Abierto Con el Piromillo Serra Por Neo Esparta 105.5 FM La primera del Oriente Venezolano Con sabor margariteño Te invitamos a escuchar Café Un programa dirigido a personas como tú Que buscan un cambio y un buen vivir Café Con Marta León De lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana Café Negrito Con lecho marrón El café sabe mejor Con Marta León Café Materiales en Dosa Donde el cliente cosa Calle Meneses con Velásquez Teléfono 264-8392 Por la mar El gran café y panadería de Ciudad Traqui Café con leche El gran café y su panadería familiar Full surtida de tortas, pasteles, pasta seca, quesos y charcutería en general Con la mejor atención Con panes y más panes calienticos todo el día El gran café es delicias de café al gusto Y panadería a toda hora Donde en la feria de comida de Ciudad Traqui La Clínica del Tripoide El personal más capacitado y especializado de la isla de Margarita Un año de garantía en nuestro trabajo y repuestos en piezas nuevas y reconstruidas Con tecnología de alto nivel En la Clínica del Tripoide nuestra fortaleza es la reconstrucción de piezas Lo que permite mantener la originalidad de su vehículo La Clínica del Tripoide Entrada Autopista El Valle Avenida Francisco Fajardo Con calle La Guillotina Teléfono 0424-471-0156 Hábitat Insular de la isla de Margarita El número uno en anime para la construcción Hábitat Insular Distribuye anime para techos, paredes, cabas y aislamiento térmico Estamos en la avenida Juan Bautista Arismendi Galpón Bazar de Lunes Municipio García Fuente de Soda Virgen de Lourdes Te espera en la avenida Constitución En la sede del Colegio de Odontólogos en la Asunción Con sus suculentos desayunos Deliciosas pizzas Los mejores pasaparos Su extraordinario menú ejecutivo y a la carta Nuestros grandes combos e inmejorables promociones No dejes que te lo cuenten Y buen provecho Fuente de Soda Virgen de Lourdes En la avenida Constitución Sede del Colegio de Odontólogos la Asunción Químicos Canarias En los galpones del UNE de la avenida Juan Bautista Arismendi Suspen Compañía Anónima Ajusta encontrará todo tipo de ballestas Tren delantero, rótulas, muñones, terminales, abrazaderas o grafas, espirales, bujes de meseta, puntas de eje y barras de dirección A la vez restauramos, bujes de meseta y soporte de motor y cajas Somos Suspen Compañía Anónima La tienda líder en suspensión Con la atención de Héctor Sedeño Nos esperamos en el Centro Comercial AVI Estación de Servicio Punta Galera Local Número 8 Juan Diego Contáctanos por el 0295-267-4800 Somos Neo Espartada 105.5 FM 8 de 35 minutos Si continuamos en tu programa clasificado 105 Recuerda nuestro número de contacto 0424-836-5444 ¿Quieres vender o comprar? Estamos a tu entera disposición Sube de volumen, Cristóbal Tomarme solo un cigarro antes de dormir Desearte y no tenerte junto a mí La dicha y la felicidad las conocí por mí Cuando me besabas te fundías en mí El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Mirar las cosas tuyas que llevo conmigo hoy Cualquier detalle tendrá mucho que hablarme de ti Tal vez tu foto un beso y quizás al despertar Cualquier dormida de mi cuerpo no hará llorar El temor me hizo perderte Y ahora ya no estás Dicen que el tiempo borra todo Mas yo sé que no podrá borrar las huellas de este amor Tu silueta en mi habitación El temor me hizo perderte 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 Ahora lloro por tu amor Desearte y no tenerte Mi corazón eso no se merece El temor me hizo perderte Doy lo que no tengo por tenerte Desearte y no tenerte No sé ya qué más pensar El temor me hizo perderte Que loco voy a parar No, 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 no Desearte y no tenerte Que caro estoy pagando por quererte El temor me hizo perderte El temor me hizo perderte Me está enfermando la mente Desearte y no tenerte Desearte y no tenerte El temor me hizo perderte Haría cualquier cosa por verte Que caro estoy pagando por quererte Que no, que no, que no, que no Desearte y no tenerte No sé qué voy a hacer sin ti El temor me hizo perderte Que tendré que hacer para tenerte Ponle calidad a tu mesa con frigoríficos L y L Surte tu negocio, surte tu hogar Con los perfectos cortes Y esos extensos surtidos para la semana Entre sus cortes está el solomo La punta trasera, el muchacho redondo Las carnes para guisar, para moler Y lo mejor es que te muestran ese corte Antes de picarlo Ve y aprovecha el día de hoy Que tiene excelentes precios para ti Allí también te ofrecen todo lo que necesitas Para tu parrilla El chorizo, chorizo de ajo picante Morcillas, chinchurrias Y hasta el carbón te lo tiene Conócelos, están ubicados en la calle Girardot de la Asunción Subiendo de la bomba coche Y más justo al lado del antiguo tránsito De la Asunción Aceptan tarjetas de crédito, débitos, estatiques Así que no lo pienses más Ideas de hacer esas largas colas Para comprar la carne o ese pollo Y ellos también cuentan con una sección aparte Donde conseguirás esa gran variedad de víveres Y hasta el agua mineral en Botellón te la tienen Visítalos en la calle Girardot de la Asunción Al lado del antiguo tránsito Y puedes hacer tus pedidos A través del 0295-242-0065 Sabores Playa del Ángel Sorprende a tus seres queridos Con ese bello arreglo frutal Sea original Puedes obsequiar un corazón de fresas Cubiertas con chocolate Un buquet de frutas Y también un niño cumpleaños Y quieres colocarle O no quieres colocarle Chupeteros tradicionales Pues puedes colocarle Las brochetas de frutas Y esos niños van a estar felices Estas frutas están cubiertas De chocolate Del chocolate blanco El chocolate de leche Y el famoso Viterre Gala puntos con tu pareja Y puedes regalarle ese buquet de fresas Así que es la hora de ser originales ¿Quieres ver sus creaciones? Pues búscalos en el Instagram Sabores Playa del Ángel O llámalos al 0416-928-6536 Horarios de lunes a sábados De 9 a 5 de la tarde 841, Cristof ¿Qué tenemos por allí? Complaciendo Ámame en la cama Háblame en la cama Bueno, ahí era algo en la cama 842 ¡Háblame en la cama! Háblame en la cama Me quema tu aliento Ámame despacio Sin temor a amar Eres hechicera Sabes que te quiero Deja que mis manos Podren avanzar Háblame en la cama Que me desespero Toma mi cintura Y hazla navegar Saba las calientes Que saben a mí Paso los minutos Entrédalo a ti Háblame en la cama Dame tu mirada Que sin ti mi vida No puedo vivir Háblame en la cama Llena mis oídos Hazme una caricia Que me haga temblar Pégate a mi cuerpo Y en este momento Deja que tu ropa Pueda desnudar Álame en la cama Sé más agresiva Vuelveme más loco Hasta no dar más Todo en nuestro cuarto Es sexualidad Somos dos en uno Unidos por mi mar Álame en la cama Acómame con ganas Como si mi cuerpo Lo fueras a estrenar Mientras te veo pendida Sobre mi almohada Me adelanta el silencio Me aprisionan tus besos Siento que me estalla el deseo Háblame en la cama Me quema tu aliento Ámame despacio Sin temor a amar Eres hechicera Sabes que te quiero Deja que mis manos Cobren avanzar Háblame en la cama Que me desespero Toma mi cintura Y hazme a navegar Sábanas calientes Bésame a mí Paso los minutos Entregado a ti Háblame en la cama Dame tu mirada Que sin ti mi vida No puedo vivir Háblame en la cama Llena mis oídos Hazme una caricia Que me haga temblar Pégate a mi cuerpo Y en este momento Deja que tu ropa Pueda desnudar Háblame en la cama Sé más agresiva Vuelveme más loco Hasta no dar más Todo nuestro cuarto Es sexualidad Somos dos en uno Unidos por imán Háblame en la cama Tómame con ganas Como si mi cuerpo Lo fueras a estrenar Lleva tu calor Lleva esta mañana Háblame en la cama Háblame despacio Dime que me amas Que de este amor Pueda yo sentir la llana Quiero tu calor Quiero esta mañana Pajito háblame en la cama Dime que me quieres Mi vida Ahora que estás tendida Sobre mi almohada Quiero tu calor Quiero esta mañana Pajito háblame en la cama Dime, dime lo que sabes Fíjame en la cama Háblame en la cama Háblame en la cama Hazme una caricia que me haga temblar Habremos de electroautos y accesorios en negro Y esto se soluciona en cualquier problema eléctrico que pueda presentar tu vehículo Y os cuenta con el servicio de escáner que esto detecta de inmediato Que pieza está dañada pues así vas a evitar comprar repuestos innecesarios También te ofrecen la venta e instalación de sistemas de alarmas Cuentan con marcas reconocidas que te garantizan ese buen y efectivo funcionamiento Así que protege tu inversión, tu vehículo, tu moto con los amigos de electroautos y accesorios en negro Ellos instalan todo tipo de sistemas de seguridad Tienen ese gran stop en alarmas, sistemas cortacorrientes, sensores de movimientos, trancapalancas Y os te brindan esa asesoría necesaria para que tú puedas proteger esa gran inversión El número es el 02952972099 Están ubicados en la avenida principal del Espinal frente a la urbanización Cerro Mar Aquí mismo en la isla de Margarita Y vamos a hablarle también de nuestros amigos de Productos Cristal Ellos tienen el multiuso bactericida Más que un desinfectante esto tiene el poder antibacterial Entre sus propiedades y con el uso continuo vas a eliminar las chiripas, cucarachas, hormigas Así que protege tu hogar, tu familia con los productos cristal Algo muy importante, los productos cristal tienen las cantidades exactas de esos componentes que necesitas Para que el producto tenga la calidad que tú quieres Ellos puedes conseguirlos en los abastos de confianza en esas grandes cadenas de supermercados Y puedes llamarlos al 0295-989-3019 Y al 0426-387-8092 www.productoscristal.com Nuestro número recuerda 0424-836-5444 Así que puedes enviarnos tu mensaje Porque ya venimos con estos anuncios que tenemos allí Esos clasificados Tenemos dos Bueno, después de este tema Perdón, los decimos Voy a abrir las puertas de tu cuerpo Para pasear despacio por tu casa Para dejar mis huellas en tu pecho Para mirar el sol por tu ventana Yo voy a abrir las puertas de tu pecho Descorrer las cortinas de tu alma Despojando la pena del recuerdo Desenpolvar el libro de tus ansias Voy a escarbar tu cuerpo Voy a entonar su canto Hacerte mi alimento Y probar tus encantos Voy a escarbar tu cuerpo Voy a hacer tu experiencia Perdona si en el lecho te hiero La inocencia Hoy abrí las puertas de tu pecho Y suavemente iré a tu esperanza Despojando la pena del recuerdo Desenpolvando el libro de tus ansias Voy a escarbar tu cuerpo Voy a entonar su canto Hacerte mi alimento Y probar tus encantos Voy a escarbar tu cuerpo Voy a hacer tu experiencia Perdona si en el lecho te hiero La inocencia La inocencia Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Probaré tus encantos Mi testigo serás De que no me parará el cansancio Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Concentraré en todo tu cuerpo Mis ansias Y mis besos Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Salvaje Y con todo mi deseo Yo voy a escarbar tu cuerpo Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Ay, de alegría vas a gritar Cuando te pueda llegar Y se sucede el encuentro Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Abriré las puertas De tu corazón Con todo mi amor Del miedo te iré desmojando Voy a escarbar tu cuerpo Y probar tus encantos Y suavemente iré a tu esperanza Y derramaré en tu espalda Mis momentos Bueno, por acá tenemos Por acá tenemos Varios mensajes Dice por acá Cocina Nueve meses de uso Frigilux Modelo Zaya Impecable 0416 928 65 36 También están midiendo Consola de sonido Cinco canales Marca Beringer Nueva De paquete 0414 793 54 30 Ahora si Nos están haciendo Seña Pues momento De despedirnos Hemos trabajado Para ti En la musicalización Hecho en Caracas En la isla de Margarita Luis Roquet En los controles Encargado de colocarte Esa buena música El romántico Christopher Longa En la producción Quienes habla Richard Palacios Productor nacional Independiente Número 23070 Y bueno Todos estamos Bajo la lupa Y dirección Del licenciado Ramón Roquet Esta fue una presentación De frigoríficos Y exquisiteces L y L Sabores Playel Ángel Productos Cristal Cristal con K Y electroautos Y accesorios El negro Recuerda Lo correcto Es hacer lo correcto Por favor Colócate el cinturón De seguridad Y desde aquí te decimos Que lo que no se anuncia No se vende Será hasta mañana Si Dios los permite Y lo dejo en la compañía Del único león Que toma café Café Con Marta León Recuerda Comparte en familia Es importante Esos grandes momentos Nuestros hijos Lo van a recordar Toda la vida Ámalos Edúcalos Respétalos Y sobre todo Enséñalos a respetar Hasta mañana Mis amigos Para conocer La droga El río que te para Tu balcón Y otra noche Descubrir tu piel Y otra noche Procurar ser fiel Y otra noche Para conocer La droga De tus besos Y otra noche Para discutir Y otra noche Para perdonar Cinco noches Para estar Loco Por ti Porque te quiero Te lo juro Pero duro Si te quiero No te quiero Es un instante Diferente Es como un cuento Que te cuento Porque sí Es un laberinto Que quiere entrar Dentro de mí Un laberinto Que lleva a ti Déjame quererte No pongas tantas trampas Al amor Con un bar Con un bar Para comprenderte Que bastan Cinco noches Por favor Y otra noche Para su piel Y tu piel Y otra noche Para durar ser fiel Y otra noche Para conocer La droga de tus besos Y otra noche para discutir Y otra noche para perdonar Cinco noches para estar loco por ti Son cinco noches para estar loco por ti Porque estoy loco por ti Solo quiero cinco noches Son cinco noches para estar loco por ti Es un lamento que quiere estar dentro de mí Son cinco noches para estar loco por ti Una noche para descubrir tu piel Y otra para procurar ser fiel Son cinco noches para estar loco por ti Es como un cuento que te cuento porque si un laberinto Son cinco noches para estar loco por ti Y déjame quererte No pongas tantas trampas al amor Son cinco noches para estar loco por ti Son cinco noches junto a ti Son cinco noches para estar loco por ti Son cinco noches para estar loco por ti Son cinco noches para estar loco por ti